He hablado muchas veces ya de esto, pero nunca es suficiente porque de lo que se trata es de crear conciencia. Una de las expresiones en sí de violencia muy frecuente es la violencia autoinfligida, que es aquella forma en la que yo me estoy violentando a mí misma, constante y frecuentemente. Sabemos que la violencia es toda expresión de supremacía sobre otro, ¿no es cierto?, que imponemos nuestra voluntad encima de la voluntad de otra persona. En este caso, todas las veces que yo quiero emprender algo, quiero participar de un evento, quiero hacer algo diferente y yo misma empiezo a desvalorizarme, o sea, ¿quién va a votar por vos, Wendy? Eres una persona horrible. O ¿quién te va a contratar? Nadie quiere a alguien como tú. Todas las veces que yo hago este maltrato psicológico conmigo misma, me estoy violentando. Estoy siendo violenta conmigo, soy agresora. Entonces, son estos conceptos los que tenemos que trabajar hasta lograr cambiarlos.